Y muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo, no lo sabéis de dar like, suscribiros al canal y activar la campanita Vale, primer tráiler, está guapo, y como veis, mi reacción a Fortnite Sé que he un poco atrasado porque es que, bueno, un día de atrasamiento he jugado Oh, oh, oh A ver, pobre señor, pobre, megalodón, hostia, está guapo Scar Maestra La vaina, la vaina, está guapa, eh, la vaina, puede ser que lo utilicen muchos, bueno, está guapo, la vaina Creo que chico, no sé, está guapo, eh, puede ser que la use muchos, muchos días cuando me toque Está guapo, eh, está guapo, eh, está guapo, eh, está guapo, eh, pa, pum, para el lobby Magneto Oh Oh La bombardera Oh, 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 el paseo me lo he comprado desde el ordenador Porque se me había instalado antes, pero no he jugado ni una partida, ni he visto el trailer ¿Qué es esto? Ah, es el Lego Fortnite A ver Vamos a ver la tienda que esto sí que... Pase de Lego What the fuck Ah, ya sé cuál Bueno, eh Eh, eh, uh, ese me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama Billy L Eh, Billy L No me sale el nombre, pero es Billy Ellis o algo así A ver Sub Oh, 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 oh Eh, 100 likes y me lo compro No, no Vale Marmelo What the fuck Está re guapo Yo me hubiera comprado este Si tuviera Robux Ay, Robux Si tuviera pavos, muchos pavos, va a comprarme O Esta O No, o esta Me compra... Vale, vale Acabo de ver una tortuga ninja Uh Oh, 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 oh Pero es que acabo de ver una tortuga ninja antes Mira, tortugas ninjas, aquí Donatello Leonardo Michalenge Yo que sé quién, eh Rafael Michalenge Lo Michelangue Jelo Jelo Oh Bueno, chicos Eh Creo que esta ha sido mi rap Epa, epa Vamos a ver el mapa Vale Dos cosas nuevas Bueno, tres cosas nuevas Esto yo no lo tenía desbloqueado Esto tampoco No sé por qué Y bueno Eh, como siempre digo Hasta la próxima Adiós, chao Chao Chao